Dice, voz del recinto limitado por las gráficas de f de x igual a 1 partido de x Cuando x distinto de 0, g de x igual a 4 x, ni idea, ahí yo Yo no sé hacer esto No lo sé ¿Qué hacemos? ¿Igual a el qué? Para abrir que igual a lastre, no, esta con esta, esta con esta y esta con esta ¿Vieron? Por pesar No sé, yo como soy mecánico, yo lo voy a hacer mecánicamente Yo soy inordenado, yo pensad poco ¿Vale? Esa es la primera Vamos a ver Ahora cuando las dibujes, no, no, no tienen por qué cortar el mismo punto Tú haces la gráfica y luego veis a ver A ver lo que sale Voy a hacer esta con esta, a ver que dice Igoe y que no ¿Cómo que no? Vale, aquí pasa aquí multiplicando Y el 4 aquí, 4 igual a x cuadrado No te dejes engañar No te dejes engañar Ah, esa no es verdad Esta Tienes razón Es verdad No, pero hoy, hoy Eso, eso Eso por qué, eso que pasa Con esas dos ¿Qué hacemos con esas dos? No, no se cortan o qué ¿Qué les pasa? Se cortan, ¿no? ¿En qué punto se cortan? En el 0, 0 Y ya está Cada una tiene su pendiente distinta Se cortan en el 0, 0 y se acabó ¿Vale? Entonces yo como soy muy Muy así Hombre, el menos un medio El un medio lo tendré que poner El menos dos también Entonces yo voy a hacer un poquillo más ¿Vale? Voy a poner una tabla Con estos números Voy a ver si me sirve de algo Para las 3, ¿vale? 1 partido 0 Es infinito Uy, uy, uy Esto se va De madre Y la otra Yo, llamadme lo que queráis Pero yo es que soy un Yo es que tengo que hacerlo todo No tardo más que otro Ya estamos Ya estamos Ya estamos quejándonos Bueno, Rubén Hay que hacer las cosas bien Hay que hacer las cosas bien Para hacerla más siempre hay tiempo Entonces yo prefiero Yo prefiero hacerlo bien Una vez Que hacerlo más tres veces Que tardo más Pues tardo más Bueno Voy a usar los colores Uno partido x Es una cosa así ¿Vale? Y por aquí va a ser así ¿Vale? La de 4x Y la que dibujan rojo Y la otra En verde Verde que te quiero Verde Verde viento Verde rama La verde La verde no la vaya a ver ¿Qué me piden? Vamos a ver ¿Cuál sería el recinto limitado? Está claro lo que es eso ¿No? La compresa Así Hacer las raíces No de x igual Más menos raíz de un medio O sea Más menos raíz de dos partidos Porque la ha racionalizado Lo veo, ¿no? El área cb, ¿no? Sería esto, ¿no? ¿Qué el s de integral Tengo que hacer Para calcular eso? ¿Cómo? ¿Cómo la mitad? Sí, bueno Nos ahorramos Pues solo tenemos que calcular Uno de los dos trozos Aún así ¿Qué hago? ¿Eh? Vamos a ver Me voy a olvidar de la verde, ¿vale? Me voy a olvidar de la verde Sí, me olvido Porque me da la gana Básicamente Sí, hombre Me da la... Y yo, es que me he olvidado de la verde Porque no me conviene Vamos a ver Esto sería la integral De 0 a 0,5 De la roja, ¿no? ¿Sí o no? La roja El área de la roja es esta Este trozo ¿Vale? Luego hago este trozo O sea, del azul hago este trozo Que sería integral de 0,5 a 2 De esto Y luego le quito la verde Que le quita las dos O al triangulito le quito la verde Y al azul le quito la verde Pero esto lo único que me da es el punto Donde se cortan las dos La roja y la azul Que es 0,5 ¿Hm? Claro Pero, digo ¿Cómo lo hago? ¿Resto la verde de una vez O la resto aquí? O sea Hago La integral de La roja Que es 4X Menos la verde Que es Un cuarto de X Desde 0 hasta 0,5 Y luego le sumo el otro trozo Que sería De 0,5 a 2 De la azul Que es 1 partido de X Menos Un cuarto de X ¿No sería más fácil Coger un cuarto de X Y hacer la del tirón De 0 a 2 Y luego restarla? ¿Y por qué no calcular la azul? ¿La qué? La azul Si la azul es esta La azul es la entera de 0 Pero es que le tengo que quitar lo verde No, pero hacerlo primero ¿Cómo hacerlo primero? Lo hace Calcular cuándo vale ¿Puedo borrar esto? Sí, sí, sí ¿Esto ya lo habéis copiado todo? ¿Vale? A ver Que a mí no me importa Yo hago la integral De 0 a 0,5 De la roja Que la roja hay 4X Luego la integral De 0,5 a 2 De la azul De la hipérbola Y luego le quito esto Le quito la verde Que sería la integral De 0 a 2 De De X partido 4 En el cuarto de X Esto iría sumando Esto iría sumando Esto iría restando ¿Vale? 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 La primera y la última Solo hace la integral Entre 0,5 y 2 De 1 partido de X ¿No? Y lo otro Lo calculo Pues la de La fórmula de base Para que la fórmula Esta es la base Que es 0,5 Por la altura Que es 2 El área de esa es 1 Para que te va a hinchar Esta integral Y te va a dar 1 Siguillo Te va a dar 1 Y este trozo Te va a dar 2 por 0,5 1 también Que esto luego hay que restarlo Y te ahorra un montón de trabajo Entonces a veces uno se obsesiona Con las integrales Pero hay veces que no hace falta Y 1 menos 1 es 0 ¿No? Porque esto al final es menos Así que sería esto Y sería esto por 2 Ojo cuidado Entonces lo que ha dicho Gowey Es Killer Eso es killer Para un examen O sea Tú haces las áreas Y vas a sacar mejor nota